Amigos y amigas que me ven a través del mochilero 1413, nuestro más fraterno saludo en diferentes partes donde usted me ve. Es que la verdad es que este sombrero, pues, como quien dice, lo ando estrenando, ya que me lo enviaron allá de Ilama Santa Barba, donde manos de artesanos hacen lo que son sombreros, miren, esto es hecho de manos de personas que con el junco, pues, le dan un bonito talla a este sombrero. Pues, aquí lo ando luciendo aquí en la frontera y, bueno, pues, estoy en San Juan Guarita. Mire, San Juan Guarita está a poca distancia de lo que es Guarita. Mire, fíjese que podemos observar de que la iglesia católica como que la han pintado. La verdad es que cuando en alguna oportunidad yo vine aquí y, pues, estaba bastante, bueno, no se le daba una tónica de una iglesia, ¿verdad? Pero hoy sí podemos observar de que la iglesia, pues, ya está muy bonita. Estamos aquí en el Parque Central de San Juan, mi querido San Juan. San Juan, así es, ¿verdad? En mi viejo San Juan. Qué bueno, así que el saludo muy especial para todos los amigos a través del mochilero 1413. ¿Qué tal, mi linda gente de esta zona del sur de la Empira? Un placer enorme de saludarlos a todos los amigos allá en diferentes lugares que tienen la oportunidad de tener la ocasión de vernos. Pues, miren, la verdad es que haciendo este recorrido, allá vemos lo que es una oficina de la Policía Nacional. Acá atrás de mí está lo que es la Municipalidad de San Juan Guarita. Allá vemos lo que es el Instituto de esta zona. Bueno, quiero decirles que me encuentro en un rinconcito de mi país, Honduras. Hoy en lo que es Lempira, donde nació el indio Lempira, tierra de Cáceres, de Berta Cáceres. Mire, la verdad es que impresionado de veras de haber llegado aquí. Muy contento. Allá va el profesor ya que terminó las clases. Bueno, la verdad es que nosotros hoy estamos aquí, pues, conociendo esta ruta tan bonita, ¿verdad? De Lempira, ¿verdad? Ahora vemos al muchacho que ya va con la leche, ¿verdad? ¿Leche o qué vas a comprar? Mira, ya lo vemos, mira, ya está, mira. Bueno, así que, bueno, vamos a ubicarnos donde antes nos contaban de que ahí era como un obelisco. O sea, una caseta, ¿verdad? Pero debido a que, pues, habían personas que venían a ubicarse y la deterioraron. Entonces, por esa razón de que quitaron esta zona donde uno se podía venir a descansar. Pero vamos a hacer un recorrido. Bueno, hoy sí estoy más cerca de lo que es la Iglesia Católica. Bueno, la verdad es que siempre en mi mochila aquí la ando, ¿verdad? Mira, en esta mochila hay cargo de todo. Cargo primeros auxilios. Lo que es todo el equipo acá de lo que es el mochilero 1413. Y siempre en cualquier parte mi mochila me acompaña, mi cámara de auxilio. Bueno, la verdad es que aquí ando de todo, ¿verdad? A veces ando mi merienda, ¿verdad? Bueno, así que siempre me acompaña en cualquier lugar. Mire, allá en aquella parte donde estamos viendo, se ve algo bonito. Como que es un pájaro en la parte alta, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Vení, averíguame qué es ese animalito que está allá. Ven para acá, tú tienes mejores ojos. Bueno, mire, la verdad es que estamos aquí, pues, a través del mochilero 1413 en YouTube. Usted me puede encontrar. Mire, allá vemos. Óyeme, ¿y ese animalito qué es? Ah, perro, pero lo lleva. Pero como que ya son épocas navideñas. ¿Ya saliste de la escuela? Ven para aquí, platiquemos, hombre. ¿Dónde sos? Vení, pues, contame un poquito. Regálame unos, un minutito. Hola, ¿cómo estás? Mire, qué bueno. Hoy me encuentro con... ¿Cómo te llamas? Ven para acá, dame la mano. Hola, ¿cómo estás? Te veo bien que cae, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? José Carlos. José Carlos, ¿en qué grado estás? Certo. ¿Osted que ya saliste? ¿Para dónde ibas ahorita? A comprar. Óyeme, antes que te vayas, ¿qué es aquel animalito que está allá? Está bien. Pero es en la parte de allá, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Vives allá o allá? Allá. Ok, entonces, chóquela, pues. Ven para acá y te miras en el mochilero, ¿oíste? Bueno, casualmente encontramos un chico por aquí, ¿verdad? ¿A dónde fueras ahorita? Oh, ya fueras bien allá, ¿verdad? Excelente. Mire, la verdad es que vemos árboles que están rodeando aquí lo que es esta zona del parque. Por cierto, muy bonito. Y la verdad es que nosotros estamos muy encantados de estar en la frontera de Lempira. Continuamos. Bueno, así que gracias a la gente que me ve en diferentes lugares. Mire, ya aquí estoy en la parte de enfrente de lo que es la municipalidad, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Marcos. Pues, mire, aquí ando paseando por lo que es la zona de San Juan Guarita, mire. Sinceramente impresionado. Así que vemos una señora por allá que nos dice hola. Y mire, la verdad es que estos árboles son muy bonitos, mire, para los amigos que viven en algunos países. Y parece que este árbol, no sé cómo se llama el nombre, ¿verdad? No tengo ni la idea, ¿verdad? Vamos a hacer así. No tengo ni la idea, pero es un árbol muy bonito que se crece así, mire, en una forma, pues, muy recta. ¿Cómo se llama ese árbol, mi querida niña? Ah, mire, qué bueno. Le dicen el nombre grande. Allá tengo una buena amiga. Mire, aquí en San Juan Guarita tengo una señora. Hola, bendiciones, mi amiga, mire. Gracias, gracias. Sí, chica. Pero parece que ya nos conocíamos, ¿verdad? Sí, hubo de tiempo. Ah, de veras. Pero mi pregunta es, ¿quién era la enfermita una vez que vine a verla aquí? Es una niña. Ah, una niña. Una jovencita que tenemos ahí. Tiene parálisis. Bueno, yo vine una vez a visitarla, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quién hacía teatro? Que eran un grupo de señoras muy dinámicas. Sí, sí. Aparte, usted me contó que hacía teatro. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Mire, una señora que ya, por cierto, tiene sus varios discos. Sí, ya tenemos un montón de años. Y mire, dinámica. Y mire, hay algunos jóvenes, hay algunas personas que tienen poca edad y andan aburridos de la vida, ¿verdad? Y una señora hermosa, ¿verdad? Yo soy 74. 74. 74, mire. Igual a Yajaira, una viejita que baila allá en El Salvador, ¿la ha visto usted? Mire, ¿a usted le encanta bailar? No. Óigame, a propósito. Sí, en el teatro. A propósito, la iglesia la miro más bonita, ¿sí? Sí, la han arreglado. No, porque la vez pasada casi estaba cayendo, ¿verdad? Sí, la han arreglado. El señor alcalde nos dio una manito ahí. Una pregunta. Usted es católica, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué le ponen amarillo todo eso y rojo? Pues, yo no sé. Pero, ¿usted está de acuerdo que...? No, porque las iglesias allá en los pueblos son blancas, ¿verdad? No, rojo. ¿A qué santo le celebran aquí? A San Juan Bautista. Ah, San Juan Bautista. A mí me parece, ¿cómo me queda este sombrero? ¿Bien arrugado o cómo lo mira usted? No, cheque. No es que me aplastó casi una vaca ahí usted, ¿no? Pues, vamos a venir en lo que es el mes de diciembre. Vamos a venir a visitar con Santa Claus, oiga. Está bien. Y le vamos a traer, en que sea, una sonrisa, ¿verdad? Para ahí me la traen, aunque sea, en un guacal. Mire, a propósito, ¿cómo se llama? Mire, yo platicando con nuestra buena amiga, ¿cómo se llama? María Emilia Rivera. Niña María, mire. Aquí le dicen Doña María. Doña María. Exacto. Niña Marillita, mire qué linda. Óigame, niña Marillita, ¿y usted ha ido allá a lo que es el Cerro de la Botija? He pasado, pero a pasear ahí no he ido. ¿Ha pasado? Pero ahí hay un barranco. Sí, yendo a Patalquinta. No, es que ahí eso era coja seria. Pero, mire, sáqueme de la duda. Un buen amigo, ¿se le están quemando las tortillas ahí? Ah, qué bueno, yo ya sé. Mire, un buen amigo me contó de que hace años se le había perdido un niño ahí en esa zona. No, a veces no sé. Un finado Chepe. ¿Chepe qué? El que murió la vez pasada. Don Chepe León. ¿Lo conoció? Sí, el profesor. Que se le había perdido un niño. ¿Un hermanito? No, no sé. Ah, pues a ver, mire, bueno. Pues, mire, pues dicen que ahí sale el cipitillo, que sale el duende, pero es cierto, mentira usted. El cadejo. El cadejo, mire. Bueno, hoy hemos conversado y invitamos a que usted ahí se mire en el celular, oiga. Ahí se va a ver. En el mochilero 1413, mire, con niña amarillita, mire. Qué bueno, pues me despido de aquí, de San Juan. Creo que va a llover, ¿verdad? Creo que va a llover, ¿verdad? Sí, que va a llover. Qué orgullo de San Juan, ¿verdad? Como dice, en mi viejo San Juan, encontré a Doña María con una sonrisa. Bueno, así que ya sabe, pues gracias. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Mire, la verdad es que la gente linda de la frontera siempre le da esa amabilidad, ¿verdad? De sonreír. Qué bonito, así que Dios me la bendiga, oiga. Que le dé muchos años y que en estas fiestas de Navidad, pues siempre la bendición de Dios sean para ustedes. Así, primero Dios, también a ustedes que los bendiga el Señor. Gracias, bueno y bueno, la verdad es que, bueno, oígame, usted dijo un cadejo. Pero ahí miro, ese no es cadejo, ¿verdad? Ese es un cadejo. Me encanta cantar con la linda gente. Tenía amarillita, ha estado conversando hoy con el mochilero 1413. Así que, gracias. Y la verdad es que, parece que estaba torteando. No. ¿La miraba que le hacía allá? No, pues imagínese, el chocho le lleva allá las tortillas, ¿verdad? Y usted, ah, sí, de veras, de tanto, ah, sí, sí, de tanto cortar maíz y así, ¿verdad? Bueno, así que, síganme a través del mochilero 1413 en YouTube. ¡Oh, que la pasé bien! Mire, aquí me encuentro, véngase para acá, véngase, exacto. Me encuentro con un amigo, ¿cómo le dicen a usted? Omar Alfredo López. Omar Alfredo López. ¿Usted cree en los duendes? Pues... Unos chiquitillos, así. Directamente, nunca me ha salido, pues tampoco dejo de creer, porque todo existe, porque como yo ha dejado todo, ¿verdad? Pues le digo, ¿sabe por qué? Porque aquí en el cerro de la botija dicen que ahí sale un duende, un chiquitillo, y también hay un cerro donde verdaderamente hay un, según dicen, ¿verdad? Que hay un toro ahí, hay una botija, ¿será cierto? Sí, la botija sí la conozco yo. La conozco bonita ahí, porque ya se mira un paisaje bien bonito, porque la botija que dicen que lo, no sé qué mantiene, qué es lo que contiene un cerro, pero sí que tiene uno que encanta, dicen, no sé. Exacto. Así me han contado, fíjense. Sí, porque directamente allí yo conozco, y es bien bonito porque hay un cerro altísimo, así. Y fíjese que usted puede divisar El Salvador, Valladolid, y uno se puede ir a quedar en la noche. Todos los municipios, en la Laguna. Uno se puede quedar en la noche, ¿verdad? Sí, qué bonita acampada, ahí es buena acampada. Ahora cuénteme el grupo, ¿qué grupo están organizando y ver de qué se puede apoyarlos? Bueno, nosotros tenemos un grupito ahí de musical, dice, es que me gustaría que usted lo... Me encantaría grabar ese grupito, fíjese. Yo me he hecho una canción ahorita, yo de Marielito, ahí está, dice, él ahí en la casa. Me encantaría, y bueno, pues yo voy a regresar. Yo puedo llevar la guitarra para que la cantemos. Ay, sí, hombre, y podemos cantar aquella canción que dice, en mi viejo San Juan. ¿Se acuerda de canción? Sí. ¿A esa usted no le sabe el tono? Yo me he hecho una canción ahorita original al pueblo. Ey, de veras, mire, sería bueno, fíjese, conocer esa canción original de San Juan. Sí. Pues mire que me encantaría conocer el grupito, ¿verdad? Ver de qué podemos apoyar y ver de qué manera. Mire, me encontré con un artista de San Juan. Sí, San Juan. ¿Cuándo podemos escuchar esa canción? Pues sí, yo no quiero que vayamos ahí, donde está Marielito, ahí está, con el requinto y yo con la guitarra. ¿De veras, en serio? Sí. Pues entonces, mire, ahorita mis amigos que me ven a través del mochilero 1413, gracias, mil gracias. Hoy nos vamos con nuestro amigo. Omar Alfredo López. Vámonos entonces a cantar y vamos precisamente a escuchar las melodías del grupito, ¿cómo se llama el grupo? Los Infieles de San Juan, güerita. Vámonos pues, infieles, porque parece que ya dejaron las mujeres, ¿verdad? Sí, entonces vamos a aprovechar. Vámonos pues, vámonos caminando entonces. Vamos. Yo la cara que tengo, la cara ya pues. No, yo espérenme aquí, yo no me voy. Vaya pues. ¿Me ayuda a coger? No, ahí va. Bueno, entonces vamos. ¿Hay caraciones?